Cierra los ojos, siente el flujo respiratorio, lleva tu atención hacia adentro, sintiendo la sensación que provoca, las sensaciones que provocan la gravedad. Y hacer este cambio entre la atención en el mundo exterior, para atender también el mundo interior. Afloja mandíbula. Ve permitiendo que la inhalación sea como este momento en que la ola se recoge antes de explotar. Y en la exhalación como si no hicieras nada. Como si te rindieses a tu propio vacío. Te dejas escaer hacia tu propio vacío. Y vamos tomando conciencia de la sensopercepción del cuerpo. De todo el universo de sensaciones que suceden dentro cuando nos damos cuenta. Y sentarse a meditar no es una lucha para escoger una serie de sensaciones y tratar de que haya otra serie de sensaciones que no participen de la experiencia. Sentarse a meditar significa incluir, recoger, abrazar en la experiencia todo aquello que esté sucediendo. Aflojando, sintiendo, aflojando, sintiendo. Esta inclusión de distintas experiencias sucediendo a la vez. Experiencias deseadas, experiencias deseadas, experiencias rechazadas, experiencias agradables y desagradables. La meditación es la gravitación que incluye sin juicio toda la experiencia. La meditación es la sensación de 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 realmente te muestras como es cuando te dejas ver cuando puedes seguir esa espontaneidad como es cuando hay momentos en la vida donde tienes el coraje para hacer lo que quieres ser, quien quieres ser esos momentos en la vida que tienes esa capacidad de tomar riesgo esa capacidad de apasionarte esa capacidad de ilusionarte, entusiasmarte como se siente eso en el cuerpo como se siente eso en el cuerpo muchas veces se siente como algo se abre en el corazón podríamos decir que el coraje es como un movimiento del pericardio que decide poner a disposición tu corazón para aquello que tú anhelas para la expansión de tu propia verdad pero el reconocimiento de tu propia alma que sensaciones provocan en el cuerpo quizás esos momentos en que conectas con ese flujo de vida que mueve tu cuerpo en una danza que mueve tu cuerpo en una danza se te dibuja una sonrisa en la en los labios en la mirada como se siente cuando dices carajo si hay algo que te enfada y tomas esa fuerza para asumir un cambio ese momento tan mágico donde el enfado se transforma en algo creativo incluyendo todo evento toda señal, toda alarma como ves ese momento tan mágico donde el enfado se transforma en capacidad de transformación como cuando dejas atrás la frustración la sumisión el sentirte limitado el sentirte desempoderado no tomas todo ese enfado acumulado y decides dar un paso hacia adelante como se siente eso en el cuerpo como cuando toda esa agresividad se convierte en un flujo de brida creativo cuando dejas de postergar y das un paso hacia adelante muchas veces nos sentimos dentro de nosotros hay una energía estancada de queja de sarcasmo de arrogancia eso es la la energía del coraje la energía de vida que está bloqueada pero como ves cuando eso se desbloquea cuando te sientes capaz como se siente eso en el cuerpo ese cambio cuando un día te levantas por la mañana esa depresión se transforma en ganas de vivir hay cierto grado de exaltación cierto grado de alegría alegría cierto grado de disponibilidad en el pecho es un sentir que se siente en sí como sexual porque es un sentir que es como animal es un sentir que está despierto es un sentir que que te lleva a sentirte apasionado con capacidad de tomar riesgo lleno energético en la respiración se vuelve fogosa es un sentir caliente es placentero expansivo y que sensaciones provoca todo esto en tu cuerpo a veces hay como sensación de más conexión con la tierra no hay sensación como de apertura en el suelo pélvico como fuego en el suelo pélvico o en la boca del estómago como una sensación de relajación caliente expandida disponible flexible o una sensación de disponibilidad en el corazón como si el pericardio se abriera como si una parte de tu corazón estuviera como más involucrada más activa más apasionada como si tu vitalidad se expandiera en el día a día en tus actos en tus interacciones en tus respuestas en tu manera de estar en tu manera de sentir y en tu manera de participar también mira esta fuerza de vida que quema todo aquello que está estancado quema todo tipo de fatiga todo tipo de estancamiento esa fuerza que te devuelve la ilusión por la vida te da la fuerza para tirar para adelante con todo aquello que te estanca siente como se siente todo esto en el cuerpo y también es la fuerza que genera separación separación que permite que te independices de todo aquello con lo que está sobrefusionado todo aquello en lo que te has perdido te separa para volver a tener una sensación de centro una sensación de estar conectado con tu vientre con tu estómago con tu estómago con tu verdad es una fuerza es una fuerza de vida que nos da la capacidad de separarnos de mamá de separarnos de aquello que conocemos para seguir nuestra individualidad nuestra verdad nuestro vientre como se siente cuando de repente tu verdad ocupa más espacio cuando tu verdad emerge con ese fuego ese fuego que permite que la verdad que ha cambiado en este ratito que llevamos meditando en tu senso percepción que cambió como se siente quizás puedes darle espacio al cambio en tu cuerpo y en tu vida quizás puedes darte un ratito para integrar y para respirar todas esas sensaciones ¡Gracias!